Capítulo 8 Amigos a la victoria Detuvo el caballo. Está bien. Se volvió parcialmente hacia ella. ¿Te veré de nuevo? Inmediatamente rebuscó en su bolso y sacó una pequeña horquilla esmeralda para el cabello. Ella se lo tendió. Si mantienes esto, este artículo me permitirá saber siempre dónde estás cada vez que pueda volver con Hyrule. Ella lo colocó en su mano y cerró sus dedos alrededor de él. Te lo prometo. Volveré. Linca sintió y sonrió. Confío en ti, Soy. Volveré a la Tierra. Inquisición del Romance Después de ser recogida en Hyrule Field por una nave pelican, Soy fue llevada a la estación espacial cerca del espacio aéreo de Gilia. Entró por la puerta dimensional en la estación y regresó a la Tierra. Eran alrededor de las cinco cuando ella llegó. Serena le había dejado una nota para que se encontrara con ella y las chicas en Fruitsparlor Crown, un restaurante en su distrito de la ciudad. Soy llegó frente a la puerta del restaurante y se detuvo. ¿Cómo debo abordar esto? Pensó. Quizá me relajé como si me metiera en un baño caliente. Abrió la puerta y entró. Serena Tsukino, Eimi Misuno, Rei Ino, Litakino y Mina Ino estaban sentadas en la mesa de la ventana de la esquina. No habían notado a Soy cuando entró, así que se tomó su tiempo para planificar la conversación mientras caminaba lentamente hacia la mesa. Soy está aquí. Serena vitoreó. Se deslizó para darle a Soy un asiento a su lado. Soy lo saludó a todos suavemente y se sentó. Entonces, Soy, ¿cómo estuvo Girul? Preguntó Lita. Bueno, fue divertido, dijo en voz baja. La camarera interrumpió. ¿Puedo tomar su orden? Sí, dijo Eimi. Tomaremos seis refrescos de helado de limón. La camarera anotó el pedido en su blog de notas y se alejó, lo que hizo que las chicas volvieran a centrar su atención en Soy. Cuéntanoslo todo, Soy, insistió Mina. ¿Encontraste algún Pokémon genial? ¿Viste a la princesa? Serena intervino. ¿Qué princesa? Dijo Soy. La princesa de Girul, la princesa Zelda, por supuesto, explicó Serena. Mientras no estabas, leí sobre Girul. Los artículos decían que Girul está gobernada por una hermosa princesa. No tenían una foto, pero la descripción decía que era hermosa. ¡Qué increíble! Dijo Mina soñadoramente. Lo que es realmente increíble es que Serena leyó algo, comentó Rey en tono sarcástico. Rey, eso estuvo frío, espetó Serena. La verdad no siempre es reconfortante, dijo Rey despreocupadamente. Serena le sacó la lengua a Rey. Y hizo lo mismo con Serena. Los dos continuaron chocando lentamente antes de que Lita los separara. No sé lo que dije, resopló Serena. No es que dije algo demasiado escandaloso para merecer eso. No salí y dije que mientras Soy estaba allí, encontró a un apuesto caballero con una armadura brillante. Al escuchar esas palabras, el refresco de Soy se fue por el tubo equivocado y comenzó a toser y reír nerviosamente. Esto hizo que todos sospecharan y se inclinaran hacia ella. Soy se quedó en silencio con las mejillas sonrosadas. Soy, dijo Serena lentamente, sin apartar los ojos, ¿conociste a un caballero de brillante armadura? Bueno, dijo Soy mirando hacia otro lado. Él no tenía una armadura brillante. Todas las chicas chillaron y comenzó el tsunami de preguntas. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde se conocieron? ¿Cuántos años tiene él? ¿De qué color son sus ojos? ¿De qué color es su cabello? ¿Cómo es él? Una a la vez, chicas, dijo Soy, levantando las manos. Danos todos los detalles, ordenó Mina. No dejes nada fuera. Ah, está bien, comenzó Soy. Su nombre es Link. Lo conocí mientras estaba en Faronwots el viernes por la noche. Me salvó de unos monstruos llamados Bokoblins después de que un babuino me robara el reloj de comunicación. Se abalanzó y te levantó, dijo Rey felizmente aturdida. ¡Qué romántico! Luego, él y yo fuimos tras el babuino al templo del bosque. Luchamos contra los monstruos y finalmente nos enfrentamos a este monstruo vegetal gigante. ¡Qué aventura! Dijo Lita. ¿Estaba asustado? Ni un poco, respondió Soy. Ni siquiera se inmutó una vez. Eso es un poco de valentía, comentó Eini. Soy luego pasó a contarles sobre Midna y las invasiones del Crepúsculo. ¿Crepúsculo? Serena jadeó. ¿Cómo es que nuestros muchachos no nos dijeron eso antes de que fueras allí? Aparentemente, solo comenzó hace unos días. Ling liberó la provincia de Faronwots y yo lo ayudé a liberar a Hildin. Ahora obtendrá la sombra fusionada en las minas de Goronwots y luego liberará a la provincia de Lanairu. Espero que no pase nada malo. Ganeno estaré allí para ayudarlo durante cinco días. Miró su vaso. ¿Cómo sabré que está salvo? Realmente te gusta, dijo Rey con una suave sonrisa. Estoy loca por él, dijo Soy soñadoramente. Cuando lo vi por primera vez, el tiempo se detuvo. Podía escuchar el canto de los ángeles. Era como algo de un cuento de hadas. Me trata con tanta amabilidad y caballerosidad. Ha pasado por mucho en tan poco tiempo. Yo puedo decir que la búsqueda ha pesado en su corazón, pero trato de hacer que la carga sea menor. Al principio, me preocupaba que estuviera aumentando sus problemas. Luego rompí mi timidez y cobardía para ayudarlo a alcanzar su meta. Eso es increíble, dijo Serena. Apuesto a que él siente lo mismo por ti. Probablemente esté pensando en ti en este momento. Tienes suerte de haberte conocido, Soy. Eres bonita, inteligente y confiable. Realmente te preocupas por él, dijo Mina. Se conocieron hace solo unos días y están completamente enamorados. Es como en las películas. Tal vez todos deberíamos ir a Girul en busca de caballeros guapos, bromeolita. Estoy tan feliz de que hayas encontrado a alguien que te haga feliz. Felicito Amy. Entonces Serena llamó. ¿Lo has besado? No, dijo Soy inocentemente. Nos abrazamos. Realmente quiero besarlo, pero no sé si él quiere besarme. ¿Por qué? Dijeron todos a la vez. No puedo leerlo tan bien. Es realmente misterioso. Oh. Es un desafío, intervino Mina. Tiene una amiga suya que es una chica a la que está buscando. Competencia. Serena escupió. Dijo que solo son amigos, pero no sé si eso es cierto. Cuando le pregunté por ella, parecía tener el corazón roto. Realmente tengo una razón para perseguirlo si está destinado a encontrar a alguien más. ¿Qué quieres decir? Preguntó Lita. En cada historia, el héroe salva a la princesa o a la doncella y se enamora de ellas. ¿Cómo puedo saber si Zelda o Ilia es su verdadero amor? Sus ojos se nublaron. Simplemente caí en la historia. No puedo ser parte del Felices para siempre. Soy, Serena puso una mano sobre el hombro de Soy. Nunca sabes lo que es Felices para siempre hasta que llega. Tienes tantas posibilidades con Link como con los otros dos. Realmente te gusta, ¿verdad? Sí. Realmente quiero verlo feliz. Quiero verlo feliz por encima de todo. Eso es amor, dijo Serena. Soy la miró. Cuando te preocupas por la felicidad de alguien más que por la tuya, eso es amor verdadero. Soy se quedó en silencio. Encontrarás tú felices para siempre, y sé que Link será parte de eso. A todos, dijo Soy tímidamente. Si no te importa, ¿podrías venir conmigo el próximo fin de semana para conocerlo? Por supuesto, se rió Serena. Habríamos ido incluso si no nos hubieras pedido que te acompañáramos. Crónicas de Sailor Moon. Primero de los hermanos fantasmas sin rostro el apuesto demonio de la luna de Azeroth, Sakyus Link se había abierto camino a través de las minas Goron. Adquirió el arco del héroe, un arco que se dice que perteneció a un poderoso héroe del pasado. Después de que su herdon shield se quemara en las minas, Link compró un gilean shield que estaba completamente hecho de metal. Con su nueva arma, encontró su camino hacia la cámara del jefe, donde se enfrentó al Dwight Igniter Firous, la forma mutada del patriarca Goron Darbus. Link derrotó a Firous, liberándolo de todo mal de la sombra fusionada. Ahora Darbus estaba salvado y Link había encontrado la segunda sombra fusionada. Ahora tenía que ir a la provincia de la Nairo y purgar la tierra del crepúsculo. Era jueves la noche acababa de agarrar a Hyrule. Los rayos de luz comenzaron a chisporrotear cuando el sol se arrastró bajo el horizonte. Todo estaba en silencio en Hyrule Field. La única interrupción fue el repiqueteo de los cascos de Epona en el suelo. Link la montó lentamente a través de las oscuras llanuras del este del campo Hyrule. Link se estaba adormeciendo porque el movimiento de Epona lo mecía suavemente. En realidad, no esperaba que un susto repentino asustara a Epona. Cuando cerró los ojos durante unos segundos, Epona se hirguió sobre sus patas traseras y Link se bajó de la silla y se tumbó de espaldas. Cuando se incorporó, encontró a Epona alejándose al galope con alguien más cabalgando sobre ella. Link podía escuchar la risa del ladrón de caballos mientras se alejaba. Una vez que estuvo lejos pero aún a la vista de Link, el ladrón se detuvo. Le indicó a Link que lo siguiera y luego se alejó en la distancia. Link corrió tras él. El ladrón nunca fue lo suficientemente rápido como para escapar por completo de la vista de Link, por lo que Link sabía que esta persona lo estaba llevando a alguna parte. Después de una persecución agravante, Link encontró a Epona de pie junto a un árbol solitario en el centro de Hyrule Field. El jinete había desaparecido misteriosamente. Las ruinas de algunos edificios de piedra estaban esparcidas alrededor del árbol. Eran sin duda las vergonzosas reliquias de una de las amargas guerras de Hyrule. El árbol estaba retorcido y muerto como el resto de la tierra a su alrededor. Tenía una sola rama larga y desnuda que sobresalía en un brazo y una mano con algo que colgaba de los dedos al final. Cuando Link se acercó para ver que colgaba de la rama, descubrió que era una soga. Mientras Link miraba a través del bucle lamentable, una risa baja rompió el silencio helado. Link se dio la vuelta varias veces buscando la fuente, pero no encontró ninguna, pero la risa continuó. —¿Entonces, eres el héroe elegido por los dioses? —dijo la voz. Esperaba a alguien un poco mayor y no tan mojado detrás de las orejas. Link finalmente lo encontró cuando hizo su segunda mirada al árbol. Un hombre estaba apoyado contra el tronco de un árbol con los brazos cruzados sobre el pecho. Este hombre tenía el cabello rubio salvaje y puntiagudo. Su piel era gris pálido. Sus orejas eran puntiagudas, pero no tan puntiagudas como las de Gillian. No podía ser sino quizás un año más joven que Link. Llevaba una chaqueta larga de color verde azulado sobre una camiseta negra. Sus pantalones eran de color verde oscuro con patrones de llamas de color verde claro al final de las piernas. Llevaba un par de sandalias de madera. Una venda azul oscuro oscurecía sus ojos. La forma de sus rasgos faciales lo hacía parecer guapo. Su boca estaba curvada en una sonrisa. Metió las manos en los bolsillos de su abrigo y se giró para mirar a Link. —¿Tienes la cara de un héroe? —dijo. —Debes llamar mucho la atención con esa tasa. —¿Quién eres? —preguntó Link. —Me llaman muchas cosas —dijo el chico, cazador de demonios, cazador del infierno, el desollador. —Mi mejor título es el apuesto demonio de la luna de Azeroth, pero mi verdadero nombre es Sakeus, el más joven de los hermanos fantasmas sin rostro. —Somos de otro reino. Link se puso aprensivo. —Este chico, Sakeus, todavía le sonreía a pesar de que Link no podía distinguir qué hacían sus ojos cubiertos detrás de la venda. Sakeo sacó su mano derecha de su bolsillo y agarró la soga. —Yo, bueno, tenemos un desafío para ti, héroe elegido por los dioses —dijo Sakeo. —Soy el más joven de cuatro hermanos exterminadores en serie famosos que trabajan para el rey crepuscular por diversión. El rey crepúsculo te quiere muerto, pero matarte de inmediato no sería divertido. —Fácilmente podría hacer todo lo posible por ti y tenerte colgando de este árbol, pero entonces mis hermanos mayores no se divertirían. Esa es la forma en que cada uno de nosotros le dará un límite de tiempo de tres minutos. Si puede durar tres minutos en la batalla contra cada uno de nosotros por separado, entonces ganas y puedes ir a la provincia de Lanayru. —No logras sobrevivir en menos de tres minutos y griega. Se rió por lo bajo. —Apuesto a que lo sabes. Link desenvainó su espada y tenía listo su escudo. —Acepto tu desafío. —Muy increíble —dijo Sakeo. Lentamente sacó su mano izquierda de su bolsillo. Abrió su palma y apuntó a Link. Todavía conservando su encantadora, pero psicótica sonrisa, susurró. —Darktonder. Un rayo de relámpago negro salió de su mano. Link apenas lo esquivó. Epona salió corriendo asustada. Sakeo soltó la soga. Un arma blanca se materializó en su mano. Era un arma parecida a un catar con dos hojas que salían perpendicularmente a donde su mano se deslizó y la sostuvo. Las hojas se curvaron para formar una luna creciente. Se lanzó hacia Link y lo cortó. Link bloqueó cada corte con su Gillian Shield. Al darse cuenta de que sus ataques estaban fallando, Sakeo saltó varios pies hacia atrás por un hechizo. Trueno oscuro. Otro rayo negro salió disparado hacia Link. Link bloqueó con su escudo, pero la fuerza lo estaba empujando hacia atrás lentamente. Sakeo de repente terminó el ataque relámpago y aceleró hacia Link. Link levantó su escudo para bloquear, pero de repente Sakeo se alejó. Reapareció detrás de Link y conectó una patada circular al costado de Link. Link quedó aturdido el tiempo suficiente para que Sakeo le diera otra patada. Esta patada aterrizó en el centro de su espalda y tiró a Link de cara. ¿Me estás diciendo por la suciedad en tu boca que no has peleado contra un oponente que es rápido con sus pies y bueno en Taijutsu? Sakeo se rió. No creas que estas sandalias me impiden. Casi cualquiera puede seguir siendo un luchador competente mientras las usa. Realmente espero que sea cierto que pensaste que era una presa fácil porque tengo los ojos vendados y uso sandalias extrañas. De lo contrario, mis hermanos serán desilusionado. Link se puso de pie. Cállate. No te sientas tan mal. Soy el más rápido con mis pies en comparación con el resto de mis hermanos. En realidad, me siento mal. Su arma desapareció. Volvió a meterse las manos en los bolsillos del abrigo. Voy a derrotarte solo con mis pies. Me encanta exhibirme, especialmente con las chicas. Piensa en mí como un sincorazón de camisa de fuerza aún más aterrador. Link lo miró sombríamente. ¿Sabes lo que es un sincorazón? Sakeo dijo con incredulidad. Lo que sea. Todavía tienes otro minuto conmigo. No aguantarás ni treinta segundos más. Sakeo cargó y luego saltó en el aire. Bajó la pierna para una patada de hacha. Link lo evitó por poco. Aprovechó el corto tiempo de recuperación a su favor y estrelló su escudo en la cabeza de Sakeo. Sakeo se tambaleó hacia atrás. De debajo de la venda, lágrimas de sangre rodaron por sus mejillas. ¡Oh tú! Espetó Sakeo, frotándose la cabeza. Hiciste que las cuencas de mis ojos comenzaran a sangrar. Llegó alrededor de su cabeza para desatar la venda de los ojos. Cuando la tela cayó de su rostro, el cabello de la nuca de Link se erizó. Las cuencas de los ojos de Sakeo no albergaban ojos. En cambio, una pequeña llama verde estaba alojada en esos enchufes. Sakeo se complació con la expresión de Link. Su boca se curvó en una sonrisa demente. La sangre seguía goteando por los agujeros vacíos de su rostro gris hueso. ¿Tienes miedo? Susurró Sakeo. Me encanta ver caras aterrorizadas, casi tanto como me encanta tirarme a una chica y despellejar a mi presa. Un temporizador de huevos se apagó. Ah, gritó Sakeo. Su cabeza se inclinó por la vergüenza. Me tengo que ir. Sobreviviste. Lentamente miró hacia arriba. Pero Tupank todavía tiene que enfrentar a mis hermanos mayores. A medida que crecemos en edad. Verás que el próximo tiene menos cara que el anterior. Buena suerte, héroe. Desapareció en un remolino de oscuridad. Link dejó escapar un gran suspiro de alivio. Miró hacia la soga. Disgustado, lo cortó en pedazos con su ordón sword. Midna apareció de la sombra de Link. No tengo idea de qué raza era, dijo. Él no es un duili. Puedo decirte eso. Realmente me asustó. Segundo de los hermanos fantasmas sin rostro mono ardiente de la luna de la luz, Jairo Link tuvo que recorrer a pie el resto del este de Girulfield. El crepúsculo estaba cerca. El contorno del castillo apenas podía distinguirse bajo la neblina crepuscular. El puente a las puertas de la ciudad del castillo fue destruido, dividido por el crepúsculo. Había varios pilares de piedra que marcaban el inicio del puente. En el camino, cuando aún estaba lejos de los pilares, Link se encontró con varios cadáveres de Bulblin. Lo que fue aún más escalofriante fue el hecho de que los cuerpos estaban completamente quemados hasta los huesos. No quedó ni una gota de carne en los cuerpos. Los cuerpos de huesos quemados estaban retorcidos en horribles contorsiones de agonía. Los huesos aún humeaban, lo que llevó a la conclusión de que sus muertes eran recientes. Link colió la carne quemada que venía de más abajo en el camino. Se podía ver el humo flotando contra el telón de fondo del crepúsculo. Link procede a pasar algunos de los pilares y vio la hoguera que producía el humo. Había un hombre sentado frente a las llamas de espaldas a Link mirando las llamas. La intensidad de las llamas lo hizo parecer sólo una sombra. Link se detuvo cuando escuchó al hombre hablar. Continuará. Paso 11. Paso 12. Paso 1. Paso 12. Paso 30. Paso 13. Gracias.